Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a The Bending of Isaac Repentance Que viene siendo ya hora de jugar con un personaje que desbloqueamos ya hace varios capítulos atrás Un personaje que es complicado de usar, no, sino complicado de pasar el juego con él Y me refiero nada más y nada menos que Eden, no, es broma, el perdido, que sí, ahora ya que desbloqueé el manto sagrado Y ahora es un poquito mejor, digo poquito porque si bien ya no me pueden matar a la primera Aún así, al más mínimo error, a chinflar a su madre Entonces bueno, vamos a jugar con él Yo sé que en algún anterior video mencioné que quería desbloquear ya a Keeper Pero para darle un poco de variedad pues voy a jugar ya con The Lost Y ya para el siguiente video voy a tratar ya de desbloquear a Keeper Que es el último personaje que me falta Entonces bueno, vamos a darle a ver qué tal Que de hecho, este personaje de The Lost o el perdido Le modificaron ciertas cosas Por ejemplo, si recordarán en Afterbeard Plus No sé si en Afterbeard Que digan en Afterbeard Tanto en Rebeard como en Afterbeard tenía En lugar de este dado tenía el D4 No sé si en Afterbeard Plus también tenía el D4 Pero ya aquí en Repentance Modificaron eso y quitaron el D4 Y le pusieron este que es el D6 Eterno Que no recuerdo bien cómo funcionaba Creo que era un ítem de Antebeard Del mod Antebeard Que creo que era de que Podías cambiar O sea, tiene la misma función que el D6 Pero el detalle está en que O puedes cambiar un objeto O este creo que desaparecía Por términos de probabilidades Entonces es un tanto riesgoso usarlo Por eso también es que tiene solo carga de 2 De 2 pisos Que diga 2 pisos de 2 habitaciones Otra cosa es que bueno También el Manto Sagrado fue modificado un poquito Y por lo que he visto Lo nerfearon un poco Porque si recuerdan que Perdón que esté pausando Pero es que quiero explicar detallitos El Manto Sagrado como recordarán Funciona de que El primer golpe no te lo cuentan O sea, es como un tipo de escudo Y cuando recibías este golpe Y perdías el Manto Sagrado El Holy Mantle como quieran llamarle Tienes una pequeña brevedad de tiempo Para moverte O sea, ese tiempo de invulnerabilidad De que eres inmune a cualquier golpe Pues ese tiempo se redujo un poco Entonces ahora Es todavía más complicado Jugar con este personaje Porque Ahora el Manto lo puedes perder Casi que al instante O sea, lo pierdes Y casi que al instante Ya eres vulnerable A cualquier otro golpe Entonces Ojito con eso Pero bueno La gracia de The Lost O el perdido Es que Eh, pasamos pues Normalón La gracia de este personaje Es que no tiene vida Nada de vida Al primer golpe Te mueres Entonces O me concentro O va a estar Complicado que lo pase Pero bueno Eh, sí Da igual Si recojo corazones azules O sea Nada se me va a guardar Eh Otro detalle Es de que Empieza con vuelo Y con lágrimas espectrales Pero Por todo lo demás Creo que son las minis estadísticas Que hay Isaac Entonces Es un personaje Digamos Normal Entonces Eh El detalle Que más lo Que lo hace complicado Es ese De que No puede llevar vida Entonces Por eso a muchos No les gusta jugar Con este personaje Y es totalmente Comprensible Yo tengo que Aventarme Varias partidas Para poder Pasarme Aunque sea Una vez Con este personaje Alguna cosa No sé Ver contra Telambo Yo que sé Sí Esta Ser la primera partida Me la voy a llevar Con calma Bueno Primeras partidas Porque no sé Si me vayan a matar Si me matan Luego Luego Pues voy a Volver a Echarme otra Ram Porque claro Este personaje Al ser tan complicado De usar Si esto no me sirve De hecho Ay que pendejón Lo hubiera cambiado Don idiota Se me olvida Que Ahora tiene ese dado No el de 4 Bueno Que bueno El de 4 Por si no No saben cual es Es el dado Que Hace que te cambien Todos los items Que llevas Por otros Lo cual Era un tanto Digamos Tonto Usarlo Porque Eso involucraría Que perdieras El manto sagrado Entonces No tenía Sentido Usarlo A menos que Te dieran Un montón De objetos Malos Pero aún así No valía la pena Y bueno Como digo Voy a No Chingato madre Como digo Voy a tratar De Nah Se me atreve No me sirve Bueno No me interesa De 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 pasar Esta primera Partida Si no la paso Pues Obviamente Voy a echar otra Y ya Si después de varias Pues ninguna Ninguna Pudo pasarla Pues Tendré que dejarlo ahí Porque Ni modo Que me tiro Unas 10 horas Tratando de pasarlo Con telos No manches Y Vamos a cambiar Ah Este es bueno Pero Tendría que dejar Este El D6 Eterno Ok Voy a dejar Ese item Para Cuando vaya a Pelear con el jefe Las tijeras Esas Hombre Si consigo El Objeto Este Que Que al quedarme Quieto Me vuelve Inmuna Cualquier daño Estaría hermoso Porque Esta madre La voy a cambiar Porque Así ya Podría Abusar De ese objeto De las tijeras Para Evitar Que me maten Me está haciendo Muy útil El D El D6 El Ay cabrón Ok Ok Un Yer El Tecnology .5 Debe ser Muy útil Ok Vamos a Cambiar Ah Demonios Si Esto es Lo que me refería O Puedes Cambiar Un objeto Por otro Por otro Como lo haría El D6 Pero Hay un riesgo De que Este objeto Te desaparezca El objeto En cuestión Que quieres Cambiar Entonces Es un tanto Peligroso Usarlo Si por ejemplo Te dan un objeto Que no es Que Si bien no sería Muy bueno Pero no así Tiene su utilidad Te estás arriesgando Que se desaparezca Entonces Bueno Como quieras Si lo vas a Si lo vas a Cambiar Pues entonces Claro En detalle está Que Pierdes un objeto Entonces O te conformas Con lo que te dan O O te changas Ok Pero bueno Y va a haber Partes Bueno Cuando juegue con The Lost Como ahora Va a haber Partes En las que Me voy a quedar Callado Ya les avisé De una vez Porque Con este personaje O me concentro Bien Voy a cometer Muchos Errores Y por ende Voy a morir Varias veces Entonces Bueno Tengo el El fotocargado Vamos a darle Contra el jefe Ah Pendejo Si es cierto Se me olvidaba Las tijeras Cabrón Bueno Como aquí eres Un jefe Fácil Entonces Debería tener Mucho problema Mientras tenga Cuidado Ahí está Excelente Más lágrimas Yeah Ah y otra Gracia De De The Lost Es que Bueno No sé si lo habrán Modificado Espero que no Que puede agarrar Cualquier objeto Que te ofrezca Satán Sin Sin riesgo Morirte El detalle Está en que Bueno No sé si Valga la pena A ver Voy a hacer una prueba Si Voy a agarrar Ok en efecto Puedo agarrar Cualquier objeto Que me ofrezca Satán Y no voy a morir Eso para hacer No se ha modificado Y bueno Ya teniendo la Cabeza de cabra Pues espero que me ofrezca Objetos como El pacto Y cosas así Aumentos de daño Para Que sea más fácil Esto Lo recomendable Con Ah esa madre No me sirve Lo voy a cambiar Si los aumentos De vida y eso Pues obviamente No le sirven a The Lost Entonces Es mejor cambiarlos Pero bueno Como decía Lo recomendable Con Con este personaje Y no sé si Llevarme las tijeras Estaría bueno Pero Ay no sé No sé No sé No sé Yo quería Cambiar esto Pero Parece que no me van a dejar Porque Ya investigué Todo el piso Cabrón A ver A ver Venga Sí Vamos a ver Si puedo LOL El de infinito Ok Pues sí Lo voy a usar La tecla R No manches Estoy en el segundo Piso No inventes Yo estoy jugando Con The Lost Eh Coño Podría No 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 ya Vámonos Sí Estaba pensando en las cosas Pero no Ya mejor Vámonos Eh Y sí Obviamente Me voy a llevar Este Es mucho mejor Que el El de seis eternos No manches Qué suerte Ok Eh Ahora sí Lo que estaba diciendo Hace un momento Lo recomendable Lo altamente recomendable Con The Lost Es de corazón Este auto-floqueado Ok Es Volverte súper OP Con este personaje O sea De hacer casi una Breaking Run Porque si no Lo tiene muy complicado Para pasarlo Claro Dependiendo de hasta Donde quieras llegar Si por ejemplo Si quisiera ir Por The Beast Por la bestia Tendría que No No Hijo de Ay Puto gusano De mierda Güey Joder Si me estaba Concentrando En esquivar Pero ese hijo De su madre Tiene un alcance Joder Bueno Ya que A ver si tengo suerte En este En este otro intento Ya se los advertí Contelos Casi siempre Me toma más De un intento Poder hacer algo Pero bueno Eh Como estaba diciendo Ay a ti te voy a cambiar Eh si Reversement Aunque tengo lágrimas Eh Spectrales No importa Es altamente Recomendable Casi que hacerte Una breaking run Con este personaje Para Que sea todo Más fácil Porque Por muy OP que te pongas Por muchos Supuestos Poderosos Que tengas Eh Al mínimo Golpe Pues te mueres Entonces También Siempre Hay que estar Muy a la A la defensiva Muy al pendiente De todo alrededor Entonces Ojito Cuidado No Hijo de puta Me da un pánico Ya cuando me quitan El manto Pero bueno Con cuidado Todo se puede Con cuidado Y cautela Ok Venga Si Siempre que Atacaras enemigos Desde una posición En la que no te Puedan golpear Por eso Se aprecia bastante Que las lágrimas De telaz Sean espectrales Para que sea más fácil Golpear a los enemigos Sin exponerte Pero bueno Eh A ver Voy a Si aprovechando Que tengo el manto sagrado Pues voy a entrar aquí Solo que Ok LOL Ok Este lo voy a usar No me sirve de nada Que digo Lo voy a tocar Y cambio Esta madre Que es Gemelo What Es la primera vez Que me sale Y la primera Es que lo veo Ok El contact From below Este si que lo agarro Ok No se que hará Este Compañero La verdad Esta medio raro Es como una galleta Ok Bueno A ver Vamos What the fuck Apareció otro Que coño Ey Que Hijo de LOL Me dio What Eso es lo que hace Duplica Un jefe Para que me den Otro objeto No jodas Si es así Es un tanto Un tanto Bueno Y un tanto Malo No manches Si Solo tengo una bomba Pensaba buscar La habitación oculta Pero solo tengo Una bomba A la madre Que ando con este Objeto Y me dio Uno bueno Las hormonas De crecimiento Son buenas Digo Hablando del juego No vayan a Malinterpretar Lo que digo Y Y de que Ah Está Promoviendo El maltrato Ni mal Y no se que Porque así Las hormonas De crecimiento Se suelen usar En vacas Y así Pero bueno Eh A esa madre No me sirve No No joder Ok Si la voy a tocar Pero Voy a dejar Y voy a cambiar La luna Dos cartas De la luna Hasta creo Que te voy a agarrar A ti Oh Este Ah no me acuerdo De bien casilla Pero recuerdo Que era bueno Si esto Lo voy a agarrar Orbe roto Fragmento de conocimiento Ok Eh Ok No Hijo de puta Uh Por poquito Eh Maldito hijo De su madre Ok Concentración Porque Estoy decente Por ahora Entonces no quiero cagarla Ya la cago Con el primer Intento Que me dieron Un buen objeto Y la La regué El de infinito Es muy bueno Ok Entro a la tienda O no Me faltan dos monedas Para siquiera Comprar un objeto Entonces A ver Vamos a ver Que hay La cebo Si puedo Lo compro Y lo cambio Si no Pues ya O bueno Creo que Ni siquiera Voy a poder Cambiarlo Voy a usar Creo que El D6 Aquí Y se duplicó Efectivamente Coño Lo malo es que Esto sin duda Es preocupante Porque estoy Me estoy Complicando un poco La vida Claro Voy a tener Doble recompensa Pero Es muy Arriesgado No Coño No Ok Lo malo es el que Hace solo una Embestida Venga Mora Hace ya uno Por favor Me pone de nervios Pelear con dos enemigos A la vez Bueno Con dos jefes Más bien Ah Los dos Los voy a cambiar No chingues Este Igual Lo puedo agarrar Por la suerte Pero Como tal Necronomicon No gracias Venga Apagense Hasta los putos Fuegos Estos me ponen De nervios Ok Yo tengo Para comprar En la tienda Pero Ya usé El objeto Este Lo voy a ver Solo por la suerte Como tal Por el aumento De vida Vale madre Esto también Lo puedo agarrar Si Daría igual Que más puedo hacer Me faltó La habitación De La habitación Maldita Por favor Que no haya Una mierda Aquí Creo que Esto No es Recomendable Que lo agarre No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Esta madre O sea Mejor ni la agarra Lo que hace Es que me quita Todos los corazones Rojos A cambio De aumento De vida Bueno O sea Me lastima Hasta el punto De dejarme Solo un corazón Rojo Pero contarlos Como no tiene vida No sé Si me mate Al Agarrarlo Entonces Mejor Ni me arriesgo Y Bien Podría Agarrar A ver Si Me la juego Vamos a ver Si puedo Obtener Un buen Objeto Aquí Bueno De eso A nada Un compañero Que me puede Ser útil Y Se me olvidaba Agarrar La carta De la Luna Ok Bien Vámonos Y bueno Creo que ni terminé De decir lo que O creo que ni lo dije Bueno en fin De Lo de Como este Es la primera Los primeros intentos Con Telos Pues Me la voy a llevar Tranquilo Y voy a ir Pues yo creo que A por A por Blue Baby O a por Telam Cualquiera de esos dos No pienso ir por No pienso hacer la Borrush Ni Ni ir por Hosh Todavía no Así que Bueno Voy a procurar Aunque sea Pasarme Esta primera parte O sea De Este primer Intento No hay Hay una Recomer Que de ahí Excelente Ya ves Que hay en la tienda Oh Esta bueno Esta bueno Con lo que llevo Me faltan 5 monedas De hecho voy a usar la carta Ya Otra vez En serio No se que le pasa A este juego Que a veces Como que Se Se repiten Los objetos Que me salen En una run Cuando vuelvo A hacer una Seguido O sea No se Bueno No me voy a quejar Lo cambio O me espero No lo voy a cambiar Oh si A huevo Una vida extra Es todo Papu Yeah Ok Si Contenlos Eh También una Recomendación Un objeto Que Bueno Objetos que te pueden ser Muy útil Es La vida extra Que afortunadamente Me salió Y El gato De 9 colas De 9 colas Que pedo De 9 vidas El gato muerto Eh Para así Pues tener más chances De pasarlo Porque Claro Contelo Está igual La vida Entonces Bueno Los contenederos De corazón Y todo eso Entonces Si que Vale la pena Agarrar al gato Muerto Venga Venga Ok Fue una pena Me están dando Muchos Corazones azules Y no los puedo Aprovechar Una pena Total Pero bueno Eh Ok Aquí hay Dos cofres dorados Tentador Ja El demonio Con ustedes Ok Si Y teniendo La vida extra Si bien Me relaja un poco Aún así No debo Perderla Es más que nada Para cuando Me esté enfrentando A un Un jefe cabrón Y pues Me va a ser De mucha utilidad Para Para poder pasar El juego Ok Cuidado Los enemigos Estos que disparan Varios proyectiles Así de forma Como monstruo Me ponen Nervios Que a veces Cuesta esquivar Sus ataques Y también Estos Ok Ok Gracias Doble bomba ¿Qué tenemos aquí? Nah Esta madre La voy a cambiar No cabe duda El detalle Está en que Ahora pues Teniendo El El De infinito Tengo que Hacer más habitaciones Para cargarlo Pero yo Siento que Es mejor Porque El otro Pues como Tenía esa bronca De que se Desaparecen Los Objetos De que Hay una Probidad De que Desaparezcan Pues entonces Yo considero Que mejor Llevar este Bueno En serio Bueno aprovechando Que ya cargué El objeto Vamos a ver Si me dan Algo que valga La pena Acá A ver Si Más rango Y velocidad Fungi Ok El Fungi Ok Algo que Estaría Bueno También Es conseguir Hay varios Objetos Que Funcionan De puta Madre Con Telos Por ejemplo También La corona De La que Te hace Disparar Diamantes Eso También Es muy Buena Porque Esa corona Funciona De que Si te Golpean Pierdes El aumento De daño Pero Contelos Como No Puedes Recibir Daño Pues Por ende Tiene Aumento De Daño Permanente Entonces Funciona Chingón No No Uy Menos mal Lo alcancé A matar Y Quiero Esa Puta Llave Y A ver Que Joder Match En serio Otro detalle Contelost Es que Si recuerdan Una píldora Que se llamaba Bad Trip O mal viaje Creo que Contelost No le puede salir Esa píldora Porque Si le saliera Pues lo terminaría Matando Entonces sería Un tanto injusto Entonces Bueno Eh A ver Venga Ay No Me tengo que enfrentar A dos Dos de estos Cabrones No Mames No Hijo Dios Que pánico Ah Si Otra cosa Si recuerdan Este trinque Solo aparece Cuando Cuando te pasas Dos Pisos Sin que te golpeen Entonces Por ende A telos Le va a salir Y es Muy recomendable También llevárselo Bueno Claro Si tienes Un afecto Acá Chingón Vale muchísimo La pena Pero bueno Eh Velocidad Y rango Si Yo creo que si Podría cambiarlos Todos Pero solo voy a poder Agarrar dos Entonces Voy a agarrar este Y me falta Una Una habitación Para cargarlo Maldita sea De hecho Estos dos objetos Se parecen Que cabello Que me hayan salido Esos dos Eh Coño Donde puedo cargar El objeto A ver Espero que tenga suerte Ah Pues no No hay enemigos Es como para Que me dieran Una carga Puta madre Es si Dormir en la cama Pues da igual O sea Lo que te hace Es que te recupera La vida Pero Ya saben El host No tiene vida No tiene vida Me Ah Demonios Ah Fuck Pues ya Ni modo Voy a tener que agarrar Uno de esos Y Que bien Atienda Creo que ya Nada interesante ¿Verdad? Lo que compre Fuere Fue el Dears Options Entonces Si Vámonos Eh Ni modo Bueno Voy a agarrar Este Si Más rango Todavía Si Combina mucho Tener un montón De rango Con Cuando tiene Rubber Cement Para darle Más impactos A los enemigos Ok Ok Doble llave No me puedo Volar Estos enemigos No son Tanto Problema Ok Llegado A un punto Con eso Me refiero Llegado A Por ejemplo A pisos Más Jodidones Loal Más rango Este también Me gustaría Llevármelo Pero Me Bien Podría No No me sirve Puros aumentos De vida Me están dando De momento Me voy a llevar Este Porque De momento La suerte No No es que Me sea De mucha utilidad Ahora Más velocidad Pues si Venga Yo estoy al máximo Y esa madre La voy a cambiar No manches Maldito Susten de mamá Ok A ver Espero obtener Un objeto Que me dé Un efecto Acachido Para Esta madre Tampoco la puedo agarrar Para aprovechar Es el objeto De Perfection Aguas A ver Lo voy a usar Acá Me Bueno Ok Cuidado Cuidado Ay coño Menos mal Tenía el holy mantle Yo no me fijé Que era un Un mímico No manches Perks Perks Ay No Uy A ver Yeah Dinero ¿Dónde está la tienda? Nah Hasta crees que voy a Llegarme a esta puta píldora Bueno Llegarse la es una cosa Pero usarla es solo No Por idiota Me encerré yo solo Ok Ahí está Uy Estoy manqueando Un poco Cabrón Qué bueno Que me esperé A conseguir el holy mantle Si no Puta Qué esperanzas De pasármelo Cabrón En serio Agrade Vamos Lágrimas Son muy lentos Cabrón Bueno Estaría mal También Tener un momento De velocidad De lágrimas Ay cabrón Uff Si por Atrás de atacarlo Casi me golpeé Ok Que tenemos aquí Amnesia Gracias Maldita sea Vamos a regresar Para cambiar Los objetos Bueno Voy a cambiar De la habitación Del tesoro Cabrón Y Agarro o no La agarro Es que ya No sé si voy a poder Completar otra vez Cargar el El D6 Bueno El D infinito Porque Creo que ya quedan Pocas habitaciones Entonces no sé Ay cabrón Dos hijos de su madre Malditas arañas Malditas arañas De pared Creo que lo que me gustaría También conseguir Es un orbital Bueno Varios orbitales Para que sea Más Más fácil esto De evitar que me golpeen Cuidado Cuidado Eso Ese es un mímico Lo estoy viendo Desgraciado Digo La puedo abrir Pero Procuro tener cuidado A meter cualquier otra estupidez Ok Aquí tenemos un arcade Esta madre Obviamente Si la uso Me mato Y no tengo bombas De hecho No me han dado Ni una Ay dios No Este hijo De su madre Ay Ay Gracias por las bombas ¿Eso que es? Hay fun Pills Joder Que nervios ¿Eso que era? Amnesia Ya da igual Ya me la Aplicaron Ok Voy a alcanzar A cargar el Creo que está ahí No sé Ah Esta era Ah mira Ok Bomba dorada A ver Que tenemos aquí Menos suerte Esta el diablo Y otra amnesia Puras píldoras malas Eh A ver Puta para A ver Nada Y mejor recojo el El objeto de perfection Antes de que Se me olvide cabrón Esa madre No la quiero Y pues ya Venga Voy a agarrar este El fistgunt De piper Y a ver Suéltame La zeta Mágica No hombre Está aquí La habitación Ocultar Si Ok Tenemos Cofrecito Con moneditas Y bomba Ok Aprovechando Las bombas infinitas Me Vamos Bueno de verdad Vamos a enfrentarnos Al jefe No perdamos Más tiempo También que me tome Mi tiempo Pero Tampoco hay que exagerar Ok Doble te husk No 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 Uy Dios Menos mal Lo alcancé a matar Y agarré un aumento De las lágrimas Que Agradezco que haya sido eso Y no otra Chingadera Eh Más lágrimas Si Ok Una cantidad de lágrimas Y no me han salido Ni trata con los ángeles Ni de satán Maldita sea A ver Profundidades Uno Eh Me lleves Ok Gracias Ah Demonios No se que prefiero Más rubber O cemento Un efecto perforante Porque Para estos enemigos Por ejemplo Si llega a ser molesto No pueden matarlos De forma tan sencilla Como lo haría Con Efecto perforante Pero bueno Ok Un doble corazón negro Una pena Tenemos aquí Cofre normal Ah Demonios No Uy Ok Ha Es el diablo El diablo Un atro Carta de The Devil Ok Y esta que es El carruaje Igual esta me puede servir Para Casa de emergencia Ok Ok Nice Yo tengo una buena cantidad De dinero Uy No Fuck you Venga muérate La virgen Pues tengo la perfección Igual no estaría mal Hacer que los enemigos Sean lentos Pero No sé Wey Ya tenemos en la tienda Por favor Que no esté Gracias Ah mira Esta me gusta Y a ver Y a ver Lol No manches Podría comprar este Y llevarme lo Lo que quiera De aquí Voy a agarrar este El spider mod Y ahora si Bien podría cambiar Aquí también La puta jarra esta Sí pues Voy a agarrar La chinga Su madre Que dura de araña Que tan Seguido salen las Pues más o menos Bueno Menos suerte Vaya Y esta madre Si yo tengo el carruaje Podría aprovechar Creo que esa Máquina Pero mejor Me la llevo así Y no sé Es que llevarme Si el carruaje O el diablo No sé Cuál me conviene Más Ah mira Caca dorada Ah Mira Este trinque También es bueno Si encuentro monedas Pues Vengo por este trinque Ok Doble bomba Excelente Te voy a investigar El Ok Me quedo del piso Para Cargar el Objeto Ok Doble llave Ah mira Una batería Ok Solo espero No Encontrarme Con un Cierto Enemigo Que odio Ok Más dinero Excelente Más alcance Todavía más rango Quebrón De hecho La habitación oculta No la he buscado ¿Verdad? Creo que Bien Podría estar Aquí O Acá Tal vez No Tampoco 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 Poder Ayer La madre De hecho Puedo A ver Menos lágrimas No Gracias I found pills Y esto Que es Diarra explosiva No Gracias Diarrea Wow Ok Eh What Esta es la primera vez que me sale este ¿Qué es esto? Medallón de alma El poder de la fe What Me aumentó el daño Y la versibilidad de lágrimas Ok No sé lo que hará la verdad La primera vez que me sale Eh Pero bueno Creo que sí Por el nombre Yo creo que Me suena que lo desbloqueé con Bethany O sea Al pasarme Creo que Mother Con Bethany O no sé Bueno No sé lo que hará Espero que sea algo bueno Ok Venga Excelente Tu hijo de tu madre Al parecer el objeto este De Que duplica a los jefes Para que me den Un objeto extra Eh Solo duplica a los que están En la habitación de jefe A este no Porque No me suelta nada Entonces Tiene sentido Eh Hermitaño No gracias Gracias Ay cabrón Ok Tengo cargado el objeto Entonces O puedo De hecho Pues tengo la batería ahí Yo creo que Y ya no voy a investigar La habitación que me dejé ahí Eh Voy a usar El 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 D6 Aquí Bien Podría Eh Nah Sabes que Mejor le meto a la máquina Esto Que veo que le faltan todavía Muchas monedas Ok Me suponía que se iba a trabar Con pocas monedas Bueno Vamos a Agarrar la batería Y ya Vamos contra el jefe Que estoy con Todavía no es contra mamá A ver Un objeto Que me vendría bien Combinado con Cierto trinket Harían de esto Sumamente más fácil Que sería El Dry baby Eh Guas A ver Y salió Nah Si me sale el dry baby Y la El trinket De la cinta adhesiva Con eso ya chingué Porque vi un truco Que puedes hacerte Casi como Un escudo Con ese Con ese compañero Cabrón Pero bueno Ok Doble lucky Ah Lo malo es que va a estar La puta piedra Esta Tocándome las narices Venga Explota Cuidado Bien Uno menos Ya está LOL Creo que Este me aumentaba Más daño Que el Jesus Dios Una pena No podré agarrar Los dos Ok Carne Y este Obviamente Por el aumento De lágrimas Y ya está Huevo Lo malo es que Pues claro Aquí ya no me ofrece Nada Bien podría Poder con el ángel Pero no me quiero Arriesgar ¿Me la juego ¿Me la juego o no me la juego? A ver Ah demonio Salió a este Era el que no quería Que saliera No No hijo de tu madre Venga Venga muérete 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 Es todo Podría ir contra Mega Satán Pero No sé Lo cambio ¿Lo cambio o no? Venga Espero Que me salga la jugada Si no Pues ya Ni modo Me conformo Con que esta primera Vez que estoy usando A The Lost En Repentance Porque ya lo he usado antes Me conformo Con que Puedo vencer O a Blue Baby O a The Lamp Si no puedo vencer A Mega Satán Pues ya ni modo Ehh Oh Ese es bueno Psss Mejor Primero voy a buscar El objeto La habitación De la Delita Y después agarro ese Ok Las bombas Igual Eh no Quería ver si podía hacer la tranza Pero parece que no De Meterme por La habitación secreta Y todo eso Pero bueno Parece que no O igual A ver No está ahí No Ok Eh Puedo abrir eso Ok Cuidado Si me salgo Por cualquier cosa Para que se me vuelva A poner el Manto sagrado Hombre precavido Vale por 2 Ok No Putos enemigos Tiene mucha Llave Aquí está el arcade Igual explotó todo Al demonio Ok Cuidado Ahí está Bien Aquí está El Encontré oro Ok Ok Son mímicos Entonces Oh Por fin Por fin Por fin Por fin me sale Este El tecnología Cero Si Wey Y tengo Yeah Y como tengo Reversemen Todavía mejor Mira eso Por fin Me sale Este objeto Tenía tantas ganas Que me saliera Ok Cuidado Abrimos esto Ok Bien Esto es Perks Que bueno Explotar esto A la mierda Ok Ahora si cabrón Esto se pone Interesante Y ahorita la cago ¿No? Ahorita me mato ¿No? Con una chingada Ok Eh Mmm Puedo cambiar No Yo creo que Este lo voy a Lo voy a Comprar Y este Como no No le puedo dar Un uso Lo voy a cambiar En la biblia Para hacerlo Todavía no es fácil Con mamá Eh Si Voy a agarrar El ojo rojo A huevo Ok Aún así Debo procurar Tener cuidado Por buena Sinergia Que ya Me haya salido Debo tener cuidado Todavía Y voy a ir Por el objeto Que De hecho Ya es contra mamá Voy a ir Por el objeto Que está En la habitación De reto Que es la Engrapadora A ver P*** Espero no me mate No 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 Chinguito Madre Brownie Huevo Es todo Eh ¿Quién podría Investigar Lo que me queda De piso Pero No sé A ver Si me salen Monedas aquí No investigo El piso Ok Venga Unas cuantas más Oh Maldición Me falta una Para comprar El objeto De la tienda A ver Joder Denme dinero Ok Ah de manias Tengo que Esperar Venga Menos mal Solo esto Si no Otros enemigos Direct Explosiva No gracias Un chingo De corazones El parche rojo No me sirve Ok Yo tengo La moneda Que quería Esta mamada La voy a Tirar Aquí Obviamente Los tenques Me los voy a llevar Y ahora sí Vamos a Comprar En la tienda O igual No sé O igual Me puedo Guardar La carga Para Si me sale Habitación De ángel O de demonio No sé Ah sí Venga Me la voy a guardar A ver Venga Cuidado Uy es todo Y si me salió Y si me salió Uy A ver Ya What Aumentan los atributos Cada que Eso es lo que hace El collar De alma Cada que agarra Un corazón Ah ya no me salió nada Y esta madre La voy a cambiar Entonces Coño Es un buen Objeto El collar Ese Ehm Si Igual me puede Servir Y Venga Es todo Ya tengo la llave Y Bueno Vamos a ir Por ¿Con quién Este era bueno? Vamos por Blue Waves No sé El otro También era bueno Porque me aumentaba El daño Pero bueno Yo creo que La armo Así como estoy Vámonos Aún no debería cantar Victoria cabrón Me puedo morir Por cualquier cosa Así que Concentración Máxima Ok Venga A ver Ya Ya ves Moneda Cuidado con las Putas piedras Que las estoy viendo Ok Si Me voy a regresar Por la Por la Carta de las estrellas A ver A ver Si me lleva Joder En serio Quiere que me llevara La habitación De Ayam Error Pero bueno Me tinca Que era por acá Ay cabrón Excelente No me quitaron El manto Entonces Ah Una pena Corazón 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 de oro Pues no me sirve Ok Si Es por acá Ok Buena A ver Te falen Uy Buena Hombre Si Voy a agarrar El momento de daño Y hasta Lo voy a cambiar No manches Agarro De hecho Ya agarré Un objeto De Guppy Antes La pata Creo O eso fue En la anterior Bueno La voy a agarrar Si me llegó A convertir En Guppy Va a estar Chingón A ver 0-2 Voy a explotar Todo Ok De hecho Te puedo dar Un par De llaves Vamos Dame algo Chido Dame algo Dame un Nuevo par De zapatos Que me hacen falta Ok Última Ahora si Nada Bueno Ya Ok No Ok Lo voy a matar Ambos Ok A ver Tengo que matar A los jefes En cuanto antes Así para Evitarme Cualquier tipo De riesgo Cualquier enemigo En general No Uy Bueno El círculo De la muerte Que se forma Alrededor De The Lost Ok Sabía que eras Un mímico Pero este no Ok Vamos por acá Menos mal Tengo el Tengo el Tecnology Cero Para eliminar Enemigos Como esos Que son Putero Bien Que por aquí Por aquí no era Se voy a ir Directamente A por Por acá Tampoco es No por mamá Quiero ponerme En riesgo Al explorar Todo el piso Joder Me van a hacer Explorar Todo el piso De verdad Puto juego Son normales Verdad Ok Si Bien A ver Entonces Por acá Eso Uf Bien La queja Nah No Fue tómelo Por otro No manes Ok Muérate Excelente Como se huele La tensión A pesar de Tener Un chingo De daño Bueno Daño Como tal No es tanto Pero Por la Minergia Que tengo Destrozo Ok Excelente Este es No Mímico Me han salido Un montón De De esos Putos Cofres En toda La run Ok Eso Papu Ok Aquí El Nah No inventes El Defecto Del De 100 No Gracias Muérate Gracias Ok Aquí Está La Buena De Mamá Ok Venga Buena Ay Fuck Ok Debloqueé No sé qué madre Y uff Bien Me estaba preocupando De que Ok Sí Lo voy a agarrar De que me mataran Porque vi que me quitaron El manto Ok De Algún corazón No No sé Bueno Vámonos ya Agarré Así La polaroid Entonces Por ende Tengo que irme Por acá Ok Vamos por acá Arriba Ok No Uy Ok Mejor lo hubiera cambiado ¿Por qué lo agarré? Vale Madre Bueno Como que a veces no la pienso mucho Ve a un objeto y la agarra Ok A ver por acá No Cuidado No te vayan a golpear Ok Faltan estos Los normales Cuidado Buena Y tenemos Más cosillas Ok Por aquí no es Putos Fantasmas Oh joder En serio Bien Excelente Estos hijos De su madre Vale Chingueras De su madre Píldora D I found pills Ok Ok Venga Nice Y aquí está Mi buen amigo Isaac No Chingueras De su madre Venga No En serio Joder Joder Con tanta puta lágrima No No vi bien No Mierda Si Perdí la vida extra Pero Fuck Con tanta Con tanto rayo No vi Donde estaban Los Los ataques De Isaac Vale Madre Ay Y perdí El perfection Maldita sea A ver Maldita sea Ay, hijo de tu puta madre Como digo que me caiga el puto rayo encima Ahí está Joder, menos mal tenía la vida extra Joder A esto me refería con que A pesar de tener una buena sinergia O un buen daño Nunca hay que confiarse Con telos, nunca hay que confiarse Y no, no voy por delirium, no mames Para ir por delirium con telos Tendría que estar Super broken Para matarlo casi de un golpe Si no, corazón de ahí se ha quedado bloqueado Ok Eh, sí, obviamente voy a agarrar este Eh, las tijeras Eh, este Y para descartar Voy a agarrar este y ya Los demás los voy a cambiar Ah, coño Me quitaron las cargas Maldita sea Maldita sea Bueno Voy a tener que cargarlo Si nos saltan un montón de chingaderas No Uy Para chingaderas buenas Se los voy a agradecer Ok Una habitación vacía Ok Una habitación vacía Análogo Ok A ver Esto lo voy a tocar Esto también lo voy a tocar De hecho este A ver Ah, pues sí Que loco Pero no, obviamente no me lo voy a llevar Y este Sí, venga Hay toda la plastilina Coño No Uy Un poco Tengo un poco de miedo Por el Efecto que agarré De la Galleta Porque hay El efecto de Lágrimas de fuego También Sale Con Con esta Con la galleta esta Entonces me puede llegar Puedo llegar a matar Con la explosión de fuego A ver Ehh Ninguno de los dos me sirve Bueno Tú igual Más o menos Pero No le había Mucho caso No, lo voy a cambiar No Hijo de tu Madre Poder Menos mal Lo puedo matar Casi que en chinga Pero Lo recomendable Es evitar A toda costa Que me quiten El manto Y que me golpeen Obviamente Ok Excelente Cuidado No Ya sabía Sabía Que me la iban a Tratar de aplicar Carta de Dos de diamantes Si me dan Una runa De Algees Estaría Súper agradecido En serio Es hora de esta Mierda Vamos a regresarnos Para cambiar Los objetos Que tenemos Al principio Este me sirve Bastante Y el monstruo Cuenta como Compañero A ver Creo que no Bueno Ya ni modo Ok Bien Eso Más lágrimas Más lágrimas Más daño Igual es un tanto Perjudicial Porque como digo No veo Con tanto rayo Los proyectiles De los enemigos Más alcance Ok Me han dado un chingo De rango En esta run Pero un chingo Ok Entonces es por acá Y aquí tenemos El triple de Widow Campeón Ok Más rango Ok Eh Pues Voy a agarrar Este Creo que me va a ser Más útil Ok Vestilencia Muerte Guerra Los cuatro idiotas Están aquí Ok Llegué ya Con Blue baby Así que ¿Dónde está la habitación Oculta? La habitación Oculta Aquí está Ay mira Que Hijo de tu madre Eso lo voy a cambiar La tecla R Bien podría estar Bueno para hacer Una total Breaking Run Pero Eh No Va a quedar Muy larga Esta Este video Así que Mejor no Yo creo que Para la otra Si me lo vuelve Una frenzada Yo creo que sí Para hacerme La Borrush Y ir con Hush Pero bueno Ay es en serio Mierda Me pasó lo mismo Que con Isaac No vi Los malditos Proyectiles De este cabrón Maldita sea Bueno Por lo menos Vencí al corazón Y a Isaac Que ya salgo Y la partida Como tal Estuvo divertida Muy tensa Pero divertida Bueno ¿Qué se le puede hacer? Este personaje Es complicado De usar Pero bueno Y ahorita Me van a decir Debiste usar La tecla R Así lo pudiste Haber pasado Y no sé qué Eh Pues ya ni modo Si no tengo Nada más que comentar Digo estoy Eh Mitad satisfecho Mitad no Digo me hubiera encantado También vencer A A Megasatán Pero pues bueno Eh No siempre se puede En fin Eh Ya saben que pueden dejar su like Su comentario Suscribirse si gustan Espero que les haya gustado Y Hasta aquí lo dejo Yo soy Doc Plaga Me despido Chau chau